Estamos aquí llegando a la paletería y nevería La Michoacana. Después de una expedición extenuante de 54 kilómetros por las selvas del ejido de Luis Echeverría Álvarez. Es el 6 de abril del 2013 y vean la entusiasta tripulación que en este momento viene a bordo del safari. Vienen con la recompensa de vida que es una deliciosa paleta de tamarindo, guanábana, chamoy, salsito de chile piquín y demás. Visítenos pronto.